Estamos sin ensayos, no sé qué tono vi Ven que también rojé, mi amor lo despreció Yo mi corazón partí, te enfermo de dolor Yo mi corazón partí, te enfermo de dolor Hoy partí es muy lejos, llorando con la montaña ¡Venga! El aplauso para la noche Sé que con el tiempo me olvidará Y que nadie me importará, mi ausencia Pero yo siempre con su vida La parte importante es una gran conciencia A la izquierda Son Dicen Tojo antes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!